Miren que tal nariz que está Echese lo mas al cabo o que Miren que se nos venga Ya corrió, ya corrió Ya está atrás Ahora vamonos para allá, ya para acá les he volteado Ya para acá Se quiere la comida Vamos a ir Ya para acá lo voy a tomar Ahí se ve atrás del postre Ahí está Me voy a regresar